hola buenos días buenas tardes buenas noches yo soy bete firmini nosotros estamos en el colectivo venus urania el colectivo venus urania es una asociación cultural y artística que tiene como propósito dar visibilidad al trabajo de las mujeres en la cultura y las artes y este año tenemos una serie monográficas de monografía de monografía con mujeres productoras culturales artistas y durante el mes de marzo y ya hoy estamos aquí con una invitada muy especial que es leonor mirino leonor es una intelectual una mujer letrada una poetisa es doctora por la universidad de autónoma de madrid especializada en literatura magrebí árabe y francesa buenos días leonor buenas tardes buenas noches qué tal estás gracias muchísimas gracias en elisabeth firmino pereira por contar conmigo y bueno decir que gracias por esta presentación pero también yo quiero decir de ti que aparte de ser fundadora y presidenta del colectivo venus urania pues también eres una actriz incansable de sendas de creación artística en un diálogo interdisciplinar que que bueno que que aún a ciencias teoría y práctica teatral y performance que yo que yo he asistido también a tus a tus actos gracias por por escucharme a todos también a todos amigas y amigos bueno yo te agradezco de corazón porque realmente es una es un honor contar con una invitada tan especial yo voy a hacer una voy a poner ahora una presentación una pequeña presentación de tu trabajo a ver si podemos ver sí para que podamos tener un poco no la noción de lo que es esta mujer esta potencia porque es una es una señora una señora artista una señora intelectual una señora movedora de comunidades doctora por la universidad de autónoma de madrid y muy vinculada a un tema que hoy a nosotros todos nos tiene un poco interesadas que es la cuestión del mundo árabe que es un mundo que para nosotros parece tan lejano pero leonor es una especialista una experta en este asunto entonces leonor a principio me gustaría saber cómo cómo surgió este interés de tu parte por el mundo árabe la vida te va llevando por distintos caminos yo soy de león del norte del noroeste de españa un poquito más abajo de galicia y vine a estudiar después de un bachillerato muy duro que se hacía antiguamente con griego con latín y vine a estudiar a madrid entonces empecé filología hispánica a mí me gustaba mucho la literatura tenía como dotes también de escritura desde jovencita y me parecía sencillo y pasé a francesa y después de en la literatura francesa en la sobre todo en la licenciatura leyendo escritores pues llegué a conocer a drish jaibi es un escritor marroquí ya fallecido con el que yo he hecho una tesis doctoral muy voluminosa con fotografías y ahí él me introdujo fue como el vínculo fue como la alcántara el puente hacia este mundo árabe hacia este mundo de literatura hermosísima es decir que la vida te va dando y la apertura hacia hacia el universo hacia los demás en esa entrega generosa que no solamente a mí me enriquece sino que también enriquece al otro es una ida y vuelta entre unos y otros y así es el caminar y luego también ya me introdujo en la línea no sólo en literatura sino también en cine viendo mucho cine también en casa árabe en el magreb y haciendo comparaciones con películas que se basaban en novelas magrebíes o en novelas árabes entonces como soy también un miembro muy destacado de la literatura general y comparada pues he hecho también muchos artículos en en eso comparando obras que se han llevado al cine pues mira leonor a mí me llama mucho la atención porque yo también soy artista y tenemos mucho del proceso creativo que una cosa es el proceso intelectual yo también soy doctora también soy artista y que tenemos en un proceso distinto cuando trabajamos con la parte intelectual mental que sería justamente no lo que escribimos en los los archivos académicos las clases que damos y por otro lado cuando pasamos al universo de la creación entonces yo veo así visto algunos de estos libros así con gran belleza y que tiene mucha esta fluidez entonces me gustaría saber un poco cómo es para ti este proceso creativo de entrar en este mundo de la poesía que es lírico y onírico a la vez claro siempre he dicho que cuando si alguien es poeta es que es escritora en el fondo y siempre viene la alimentación hay que alimentarse cómo se alimenta uno leyendo a los otros leyendo a las escritoras leyendo a los escritores ese es un pozo de cultura que te enriquece y luego tú ya vas engarzando con todas esas literaturas que te han alimentado que te han saciado en tu sed pues vas elaborando y cómo elaboras pues elaboras con el pensamiento del otro haciendo un enjambre de literaturas que tú tienes como fondo más luego experiencias que tú has vivido porque yo por ejemplo en la mujer y el lenguaje de tu cuerpo trato a muchísimas escritoras y escritores en la primera parte son escritores que hablan de la mujer en la segunda es la propia mujer que habla sobre ella misma como escritora como madre y como hija y aquí en esta segunda parte son muchísimo más críticas con todo ese legado que han tenido de las madres como quieren ellas superar esa y digamos ese enclaustramiento ese miedo que ha tenido el hombre también a darle a conocer a que recobre su libertad y crítica también con la madre que corta que corta esta sed de libertad esta ansia de de saber en la primera parte el hombre habla sobre todo del de la madre porque está en a las puertas del paraíso es es la gloria la madre para el mundo árabe está muy vanagloriada es la primera figura entonces no habla de de la madre sobre todo por ese tabú por esa en lengua árabe como de tabú de pudor de hablar de la mujer de hablar de puede hablar a lo mejor del amante en unos términos metafóricos pero siempre sobre todo es es de la madre entonces yo he llegado a la escritura sobre todo con un fondo a la escritura poética me refiero con mucho estudio con mucho ensayo está también si quieres pasar a otras obras como ya voy a pasar pero apenas me gustaría hacer una observación es que como en este mundo en que has adentrado que como que has descoberto otras formas de ver el mundo no a través de mirar otra cultura a otra lengua y entonces eso se refleja en tu trabajo y aquí me parece que la figura de la mujer es bastante importante tiene mucho peso pero gana un tono más mítico no porque la madre se remite a la naturaleza se remite a la gran madre y todo incluso es un poco de lo que de lo que yo he visto también en tus libros como que se refleja toda esta fuerza de la naturaleza como como que esta poesía busca de algún modo rescatar esta fuerza interior de las emociones del sentido del sueño y sobre todo de la relación con la con la naturaleza con los elementos naturales y de ahí rescata una fuerza es así no sí yo quiero decir también porque claro también participo en muchísimas ferias del libro pero muchas no solo nacionales sino internacionales y entonces cuando se acercan a la caseta bueno pues que yo agradezco tanto a los lectores no que se aproximen a mis obras muchos ya las conocen pero claro por ejemplo en la del retiro que es una feria señera pues es una riada de personas que pasan por allí y tú tienes que como captar esa mirada aprender eso para decir mira yo te quiero transmitir algo y siempre cuando dicen hay es que la poesía es que la poesía la poesía es la música es el extracto es es el compendio de todo es matemática también y entonces siempre en cada por ejemplo este texto que está ahí en el soplo de la vida el polvo de la tierra pues en las pestañas en las pestañas de las portadas siempre escribo algo para decir la poesía por ejemplo voy al dar a lectura aparece cada vez que el ser humano invoca al poder situado más allá de los límites de su comprensión se afirma como desafío permanente desafío soberano anhela nada menos que la recreación del universo reemplaza lo que se le opone pero lo integra a la vez lo reconcilia lo revaloriza en un encuentro consigo mismo y con el mundo a medida que escribe esta poeta descubriendo ese hilo imperceptible entre el mundo material y espiritual inventa su universo y su palabra pensando en ti para hacerse comprender pero también no lo olvides lector para escapar de un juego de espejos con engarces y meandros como guadiana bañándose en la metamorfosis verbal como espectador distante camaleón camuflado como gacela huida como potrillo retozón como áspid silbante en la floresta de la vida son imágenes amigos que me escucháis imágenes a la búsqueda del encuentro humano para amar y sobre todo la búsqueda también para ser amado donde poetas y lectores pueden gozar tal vez padecer en comunión o sea que en cada en cada pestaña de cualquier de cualquier texto mío explico al lector qué significa la poesía cómo acercarse a ella lo mismo en el set para asombrar al agua lo mismo también en este texto que se traduce a la lengua árabe en mi voz estelas en tu cauce siempre tendiendo la mano al lector y acercarle a la escritura y a la poesía para que no la vea tan difícil pero de todas maneras tengo tantos ensayos porque claro está encrucijadas de literaturas mairebíes la mujer y el lenguaje de su cuerpo esa que tan amable ha expuesto también del amor engarzado y luego cada portada cada portada tiene también su simbolismo está muy integrado con el interior porque porque todas las portadas sobre todo poéticas porque de ensayo también y de traducciones tengo en huerga y fierro en cantarabia en ediciones del oriente mediterráneo pero las publicaciones de diwan de la que soy directora de la colección poética walada vindal mustafki pues es mi hijo el que es artista el que las hace entonces todo eso del amor engarzado esas esas garzas que están engarzadas dentro de un corazón que parece que se confrontan pero están unidas y que refleja también en verde el islam y en rojo el occidente como se quieren unir como yo quiero servir de cántara de al puente entre estos dos mundos está todo simbólicamente reflejado por eso por esa comunión que tenemos entre el artista que es mi hijo que hace las los dibujos de las portadas y contraportadas y luego mi texto también que lo que encierra también es esa joya pues mira me has dado una sorpresa porque lo que iba a preguntar era justamente eso quien hace el dibujo de tus portadas que son maravillosas muy bonito es tu hijo es mi hijo sí es mi hijo y efectivamente por ejemplo el soplo de la vida como es el alivato árabe sí está el alivato alberto alberto sánchez merino alberto sánchez merino así que alberto ese punto merino bueno porque merino porque sánchez es un apellido como saben todos más conocido y ya en el colegio también le decían merino al encerado merino son apellidos claro que destacan que destacan más y el soplo de la vida el polvo de la tierra pues esa flor humilde también que se pide un deseo no como también está la calavera ahí reflejada si se ve esa pequeña calavera se ve al final tú vas a varias partes tiene haikus está al amor a la muerte también de una forma muy muy dulce especificada y luego ese corazón no corresponde al bulbo sino que que es la el corazón la lejía ramón sí que entonces claro todo es como una lámina también botánica que se repite lo que es la vida al ciclo de el ciclo de la vida que se repite como los ancestros depositan sus cenizas como el bol el polvo lo recoge la tierra y vuelve otra vez y se repite el mundo y si adelante sí sí aquí realmente eso es maravilloso no el corazón el abrazo y todo a mí me ha traduzido toda esta fuerza misma de esta fuerza misma de la tierra y como y como no sabía que era tu hijo entonces ahora me quedé más sorprendida porque está también está también en genia en genia porque claro tocándolos en directo el libro se ve se ve claro se ve mejor pues claro cuando lo en mano que ahí no sé si eso entonces es la ajena que se está desprendiendo del nombre y y es también como una piel tatuada tiene rugosidades tiene como lunar citos es una piel también para el lector en contacto cuando lo 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 tenga entre sus manos que que sienta también pues esa sensibilidad de del texto no de todo lo que quiere encerrar esas travesías literarias esas travesías también humanas no entre entre los dos mundos que cuanto de nosotros hay en él es lo que hay que buscar es las afinidades no los contrastes esas afinidades gracias también por poner esta antología también muy hermosa pues mira leonor yo te digo a mí me parece muy interesante lo que has hablado porque siempre pensamos en tecnologías que se cambian y como que las cosas se van perdiendo antes cuando surgió el libro de irritar mucha gente pensaba que iba a desaparecer el libro y ahora tú me has dicho una cosa tan bonita a todas aquí que es la relación sensorial y física con el objeto del libro que el libro el libro impresso no es solamente un texto es también un objeto que produce una interacción física no y que entonces está la flor de palestina que renace no con ese coraje que es el nombre de palestina que está extraído también de un verso del poema que está al final que está en la contraportada porque no sólo la portada sino también la contraportada tiene su sentido simbólico y como los y los prólogos también que se extrae la parte más hermosa para que vea el lector para que capte el lector toda esa carga no sólo intelectual sino también anímica sino también espiritual que yo quiero transmitir y está la cufilla está el pañuelo palestino en esa contraportada está la piedra está la piedra también que ellos arrojan no contra un tanque no en fin todo una toda la salida también representativa de palestina y el nacimiento de una belleza a través de la flor no algo que está ahí como que una semilla entre las piedras están las semillas también de esta belleza que nacen efectivamente y luego lo que es también para mí muy importante lo mismo cuando se declara el día de la mujer es a unar también al hombre es decir al compañero al poeta al novio al esposo al amante que sea una que se una a nuestra a nuestras demandas en esa búsqueda de equidad y entonces por eso también un hombre por eso también mi hijo forma parte de ello siempre siempre en cualquier convocatoria sobre todo en el día de la mujer siempre he tenido en consideración a un político a un embajador en todas mis presentaciones y esta antología también quiere que creo que también la tienes versos para enamorar pues es aquí también en es preciosa porque está recogida y es que fue un lector perdón el inciso en una de las ferias como digo del libro que me encanta comunicar con con los lectores de la tierra yo creo que tú también tienes mucho ese sentido de comunidad no tanto de la participación presentación de libros viaje publicaciones publicaciones en otros idiomas publicaciones de otros lugares y además tiene también creo que dirige un máster en túnez no bueno sí efectivamente con un profesor también con la gente pero bueno finalizando con esta que perdón por esta antología lo que digo atrás para que se vean los países digo están las fotografías de todos los escritores me quiso poner el editor en el centro y entonces yo dije no yo en una esquinita acogíndoles 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 a todos en lugar de estar en el lugar de estar en el centro y digo atrás acoged estos versos hiedra tejida en jazmines y espinas asomados al espacio enlazando seres y geografías y citó los países españa rumanía serbia bulgaria méxico república dominicana puerto rico perú chile uruguay panamá argentina países del áfrica magrebí es decir marruecos túnez y argelia siria jordania y palestina todos esos en esos países están estos poetas que yo llamé para que formaran parte de versos para enamorar versos para enamorar que pueden ser dulces que pueden ser sensuales sexuales pero también de desencuentro siempre decía que cada uno expresará lo que sintiera en esos versos o sea que yo para mí es eso es aunar los países lo mismo me da el mundo árabe el mundo latino porque tanto tenemos de ellos que tanto tenemos de ello en fin todo un compendio el universo no se quisiera yo acogerlo conmigo y hacerlo trasladar algo a los lectores y comunicar con ellos y eso que está puesto ahora en pantalla pues es un homenaje que me hicieron que estoy muy agradecida porque se ha hecho en vida bet beti que te llamamos con esa familiaridad y ese cariño las amigas y recibir si recibir premios en vida o homenajes es muy bonito como yo he hecho también con tantísimos escritores con tantísimos sido pionera en traer escritores magrebis a españa madrid a mi universidad autónoma a bellas artes en fin a todos los foros dándolos a conocer porque estos escritores árabes cuando yo empecé en los años 90 en 90 91 pues se iban hacían el traslado a europa porque españa era un erial en edición etcétera y entonces yo quería ya darlos a conocer y fui pues eso pionera en este mundo y ya empecé a traducir a drish jaibi que he dicho en la civilización mamé lupa se sample en fin y otros escritores también magrebis y árabes y ahí pues está ese precioso ahí en en tetuán en ese homenaje que yo estoy muy muy agradecida a ahmed me cara de la fundación me cara repaji y muy agradecida me emociono de verlo y yo quisiera que la vida me diera todavía un camino mayor pues eso para dar a conocer todavía a escritores para estar también unida a este a este grupo que tú que tú llevas con tanta devoción con tanta entrega con tanta amistad y con tanta sororidad que eso es la importancia de la sororidad en este mundo moderno en este mundo moderno es un concepto religioso de ser de hermana pero que se ha extendido a esa sororidad que tenemos que buscar entre entre las mujeres siempre con apoyo del hombre siempre aportando cada uno desde el hogar desde cualquier trabajo porque todo trabajo es digno todo puede todos podemos aportar un ladrillo en este edificio grande de hermandad y de y de unidad y sobre todo tener un lenguaje claro es decir que paz no signifique guerra que democracia sea de verdad lo que significa la democracia que cojamos la palabra en ese sentido verdadero quiero decir también no sé si me extiendo que mis poemas en mis ensayos siempre introduzco bien palabras árabes o bien palabras latinas muchos escritores también por eso para despertar también a los diccionarios que yo muchas veces los considero como cementerios vamos a despertarlos entonces yo introduzco una palabra a jorcas al cachifa que es una alfombrita fina no sé es para que el lector diga pues qué quiere decirle honor voy al diccionario voy a investigar y con todo eso vocabulario que nos enriquezca y compartir para mí es lo importante compartir leonor es todo lo que veo es que existe todo un sentido de comunidad y eso sí es una pregunta que tengo porque vemos que por detrás de un trabajo como lo tuyo los trabajos artísticos en general hay todo un universo no entonces es como creas tú como has creado tú como más formado como como lo maneja toda esta red de personas este conjunto de de gente que participa de este contexto de comunidad y como esto se incorpora en tu vida porque en realidad el trabajo es algo que está vinculado a la vida como lo con catenas como lo mantienes vivo tengo que decir que sobre todo cuando he tratado a las escritoras he sufrido muchísimo muchísimo porque no sólo he leído sus obras sino que también he conectado con ellas por correo electrónico por teléfono entonces me han transmitido todos sus pesares todos sus angustias todas sus esperanzas y todo eso todo eso es lo que yo he volcado en mis obras y en y en las obras poéticas también es decir que a mí me han enriquecido tantísimas escritoras que podría mencionar tantas por eso en la mujer y el lenguaje de su cuerpo hay muchísimos muchísimos escritores y escritoras y también igualmente en del amor engarzado muchas o en encrucijada de literaturas magrebíes yo pido si puede ser que se hace que se acerquen nuestros amigos que nos están escuchando con esa generosidad a todas estas obras porque es hablar del mundo es hablar integrarnos a todos en esas obras literarias que hablan de ellos mismos y es también pisar esas tierras a partir de las lecturas y siempre digo cuando vayamos de viaje siempre con un bagaje cultural no seamos turistas de tour de girar sino que vayamos con el callado y el apoyo de los libros de los textos sabiendo a dónde vamos y aparte de tener ese conocimiento intelectual de lecturas bien de ensayo bien de o bien poéticos luego pisar las calles dialogar con la gente preguntar de dónde eres y cómo te llamas muchas se aprende muchísimo y se aprende mucho también claro estudiando las lenguas yo quiero decir porque lo he escrito abrazo a mis hermanas que practican la resiliencia esa entereza para ponerse en pie pese a la impotencia al constatar la desigualdad y ante quienes se envuelven con banderas de cualquier signo para obtener propio beneficio y no el de la mujer que abandonan en el camino cuando de ella se han servido formó sólido eslabón con quienes no se rinden desde el hogar como dije antes desde cualquier puesto de trabajo blandiendo un lápiz blandiendo la pluma es decir escribiendo el legado de nuestro género se ha forjado como sabemos en llanto y en dolor literalmente porque nosotras tenemos memoria y recordamos a quienes nos han precedido y llevamos y yo llevo muy dentro de mi alma todos somos pilares de una sociedad libre de abusos de violencia y de discriminación yo quiero decir también que la mujer unida al hombre somos foros de esperanza si lo somos yo tengo un sueño hay half dream que es una una película hay half dream tengo un sueño y lo vamos a conseguir todos unidos bueno muchas gracias desde el colectivo venus urania yo te agradezco muchísimo leonor por tu participación aquí y agradezco también a todas las personas que nos están viendo y pido que sigan la programación porque vamos también entrevistar a otras mujeres y que por favor apoyes nuestro canal porque sí porque este es un canal feminista feminista en el buen sentido en el sentido de que queramos independiente de cualquier vertente de feminismo que tengáis sin que necesitamos mucha visibilidad al trabajo de las mujeres porque es a partir de la visibilidad que podemos crear algunas estructuras que sean más amigables y favorables para las producciones y todo el más porque la tónica de todas que estamos viendo es que existe un trabajo enorme y es un trabajo independiente y este trabajo independiente necesita también que llegue a más gente y que así podamos generar una cultura de cooperación una sociedad que valoriza mucho más el tejido cultural y quizás podamos avanzar para una economía creativa que es algo que realmente hace mucha falta en España y en todo el mundo porque la economía creativa existe el arte y la cultura también mueve dinero, mueve cosas, mueve, genera empleos, entonces es un momento importante para comprender que como seres humanos podemos generar a través de nuestras redes neuronales una inteligencia colectiva y no dejar que solamente la inteligencia artificial utilice sus redes neuronales para generar la inteligencia artificial porque estamos aquí y estamos vivas y podemos hacer cosas y siempre la inteligencia colectiva significa que lo que aporta uno al conjunto es algo que se multiplica y que acaba retornando y eso es sentido de comunidad entonces para concluir dejo la palabra a Leonor por favor Leonor si tienes algo más que quieras decir ahora te dejo la palabra tus últimas consideraciones muchas gracias bueno yo creo que está ya dicho todo y bueno que citar por ejemplo a tantas escritoras pioneras por citar una Anahual al-Sadawi que es una escritora egipcia que ha fallecido ya ha fallecido ya y que escribe en árabe y escribe también en inglés pero parte de su obra también está traducida entonces pues bueno una luchadora entre quien las haya como ha sido y que dijo y voy a citar sus palabras la libertad la libertad tiene un precio un precio que una mujer libre paga por su tranquilidad su paz su salud cuando se enfrenta a la oposición y agresión de una sociedad sea como fuera una mujer siempre paga un alto precio en cualquier caso incluso si decide someterse una mujer que luchó mucho también en política quiero decir que es una de las pioneras citaría tantas otra juda lausini que es una me viene abuela pluma también una escritora marroquí pero hispanista que decía que como ese miedo a la libertad de la mujer ha sido el principal motor que ha movido al hombre para que lo confinara y alejara del espacio público pero es verdad que también el hombre como ser humano también ha sufrido de esa sociedad patriarcal y que también él se solidariza con nuestro compromiso con nuestras peticiones de igualdad eso es lo que quiero ya dejar como cerrado que unos y otros podemos hacer mucho siempre unos y otros dándonos la mano y con esa que esa verdad que llevamos por delante con ese trabajo y con esa entrega total generosa y total sin fisuras y gracias por contar conmigo muchísimas gracias elisabeth firmino gracias a todos los que nos estén escuchando que pueden contar también conmigo como sea para escribir un prólogo para presentarlos para lo que sea que cuenten también conmigo con antelación me informan porque sí que tengo mucho trabajo bueno muchísimas gracias contaremos contigo porque aquí tenemos en el último día del día 20 creo que el 28 vamos a hacer un cierre y vamos a hacer también actividades artísticas si estás si tienes el día libre pero por ahí por ahí y que contamos contigo para escuchar tus poemas entonces muchísimas muchísimas gracias sería un honor será un honor nos vemos en el día siguiente y vamos a seguir con esta programación pero Leonor si puedes nos vemos en el día 28 será un placer escuchar con todo el amor con todo el corazón calentito estas palabras tan mágicas y tan maravillosas que tú las tienes muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias de corazón a ti por invitarme ha sido un honor y sobre todo también un agradecimiento a las personas que han empleado su tiempo en escucharme en escucharnos muchísimas gracias de corazón gracias